Música Para que siempre estés seguro En este largo caminar Tú, bebé, pasión, sin aburro Porque en la luna a ti te vas a andar Y cuando juegas que estás solo Ella siempre ahí estará Así hasta que aparezcas En tu guancana En el camino caminante La gente no te asustará Hay más de un millón de estrellas Desde el cielo y ahora Yo solo voy a decir Que cuando me veas de noche Me atreves con tu luz Me proteja de tu oscuridad De la fiesta y de la madrugada Yo solo a ti A toda la persona que Siempre está pensando en ti A toda la persona que Gracias a ti vive la vida Son caminos de enamor Y la alegría a esas personas Que realiza la canción Y el de mi luna Porque ese ejemplo da más La bendición La bendición La bendición De la muerta y de la madrugada Y la alegría a esas personas No, 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 no No se me fui No se me fui No se me fui Pon la puerta así Mi casa Si le siquiera porque siempre se me riza No se me fui No se me fui Y� Y ¡Gracias! 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 Sломita Perrito, mire rico pa' gozar, pero no sé si hago pasita, tira lo que vuelva, esto es rico cubano, mira pa' cansar, es que no está bailando, que se vaya a mirar, que la rumba está sabrosa, ya nos vamos a cantar, Perrito nos toca como va, y allá que no se queda atrás, que este cubano te canta, y te pone a vacilar, oye mira que he llegado, y yo me llamo la chúa, porque vengo a su estilento, pero que bueno, pero lo que se va a pasar, si no me vuelva, que no me da, 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 oye rumba buena, oye camarada, que yo te impito que a ver, y luego que la rumba va a empezar, esto es tan sabroso, esto es para el bailador, y si no te paga, yo te digo que te lo van a repetir, pero que he llegado, que yo se lo tengo como dos, sabrosito pa' bailar, oye rumba bueno, vamos caballero, la empresa, la luna llena, esto es ritmo, si no se queda atrás, pero que suelo, 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 que ¡Santera! 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 De un chico cubano ¡Qué es mi chico! ¡Para mí! ¡Santera! Suba lo que suba lo que no te lo traigo, ¡Santera! Descrito un culo que no se quiera atrás ¡Santera! Con el suerte que más llegó el momento ¡Santera! Que con este como vino en su entrenamiento ¡Santera! ¡Santera! Te enina un ladrillo, en Enemy Gran. Y que en esta sawa, no estas dejando de ellos como vas. Oiga, te arrepiento, te quίIméjame que la tijama que tú te quedes Tienda ya te hagan, parece que esta brudadrą que te gratan Tienda ya está a preparar Traba, pa, 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 pa Tienda ya está Catula, hola charla Catula, hola charla Hay un juego de, de que no te se apartan en el disco. ¡Qué malo es, qué 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 malo es. ¡Qué malo es, qué malo es, qué malo es, qué malo es. ¡Qué malo es, qué malo es, qué malo es, qué malo es. ¡Qué malo es, qué malo es, qué malo es, qué malo es. ¡Qué malo es, qué 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 malo es. Quepalo, quepalo, quepalo Quepalo, quepalo, tres Delibida y cadera, cadera Sombran, libera y cadera, cadera ¿Se fue? Delibida y cadera, cadera Sombran, libera y cadera, cadera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video